Ya llega para ti el alimento del alma, la primera palabra. Hoy celebra la iglesia la fiesta de Santa María Magdalena, una auténtica discípula de Jesús. Y el evangelio de este día nos muestra cómo María va al sepulcro, no encuentra a Jesús, se siente mal, se siente triste, va a decírselo a los discípulos, después está en el sepulcro y ve a Jesús pero no lo reconoce porque los ojos llenos de lágrimas no le permiten en ese momento reconocer a Jesús. Sólo cuando escucha la voz de Jesús lo reconoce. María Magdalena escuchó con el corazón la voz de Jesús. Y hoy en esta fiesta también cada uno de nosotros está llamado a que desde los oídos del corazón podemos escuchar aquel nombre pronunciado por esos dulces labios, los labios de Jesús. Sólo Jesús sabe pronunciar nuestro nombre de manera tan diferente que el corazón es capaz de escucharlo de una manera que lo hace vibrar. Y por eso María Magdalena tiene esta frase tan hermosa, Ramuni, mi más grande. Y después dice, ve a decirle a mis hermanos, porque tú y yo pertenecemos a la comunidad de Jesús. Y María Magdalena llegó hoy diciendo, he visto al Señor y me ha dicho estas cosas. ¿Qué cosas te ha dicho Jesús que hoy la tienes que compartir con tu familia, con tus amigos, con el grupo de la parroquia? ¿Qué cosas sigue diciéndole Jesús a este mundo que es tan necesaria que la gente las escuche? Regálanos un corazón como el tuyo para escuchar también lo que Dios quiere. Bendiciones. Esto fue El Alimento del Alma, la primera palabra.